Honduras se comprometió este miércoles a prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en el país, donde 318 fueron asesinadas en 2021, un fenómeno que se ha naturalizado debido al machismo y patriarcado y que requiere más voluntad política, así lo aseguró la presidenta Xiomara Castro. Yo no puedo estar en la presidencia si no lucho por el respeto y por la defensa de los derechos de la mujer en mi país. La mandataria afirmó que para reducir las muertes violentas de mujeres en su país no basta con combatir las causas que producen la violencia, sino que también se necesita actuar en consonancia y coordinación con todos los sectores. Quiero que sepan que nosotros tenemos ese compromiso para dar respuestas, no solamente inmediatas, sino que también lograr que exista la equidad de género, en primer lugar desde la presidencia, con todas las instituciones que nos acompañan. Agrega que en Honduras existen fuertes brechas de desigualdad en varios campos y las diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas continúan manifestándose, sustentadas en la tolerancia, la normalización y la justificación social y cultural que emergen de manera permanente, mostrando su gravedad a través de números de víctimas.